Hola que tal, saludos cordiales Palabra Suelta está con usted a través de la plataforma Colecti Voz Esta vez tenemos la suerte de poder estar en vivo No estamos grabando, salimos en vivo este mismo día jueves 22 de octubre Cuando son las 7 y 58 minutos en la mañana Usted ya lo está viendo, nos vamos a ir relativamente cerca de la provincia de Pichincha Al sur, a la provincia de Cotopaxi Ahí está nuestro invitado, segundo Leonidas Isa Salazar Usted ya lo sabe, él es presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi Leonidas, buen día, gracias por aceptarnos Muchas gracias, un saludo cordial a todos nuestros hermanos ecuatorianos Si el día de hoy se ha convocado para una protesta social a nivel nacional Pues nosotros respaldamos estas acciones efectivamente porque hay un dolor Hay una necesidad de ir resolviendo el tema económico Así que muchas gracias por la invitación y qué bueno que podamos seguir compartiendo ideas A través de este medio importante Y se va sembrando la idea A través de la lectura de estos medios que forman parte del conglomerado mediático Que son muy apegados al sensacionalismo, al amarillismo, a las noticias falsas Se va sembrando, decía, la idea de que vamos a sembrar Perdón, la repetición Vamos a plantear un estado de conmoción al Ecuador Y por todos lados escucho advertencias La ministra de gobierno Que se van a tener que atener a las consecuencias Si se genera algo de violencia Sectores de la propia iglesia católica Que lanzan comunicados advirtiendo Cuidado, tenemos que cuidar nuestras iglesias Hacen un paralelismo con lo sucedido en Chile Y entonces están creando esta conmoción Como que es necesario sacar a los militares A todos los policías Para controlar a los vándalos ¿Qué decir frente a eso, Leonidas? Bueno, como vemos que no es que no pasa solo en el Ecuador Vemos que hay un fenómeno a nivel latinoamericano A nivel mundial De que estamos enfrentando una sociedad en descomposición Y en esa sociedad en descomposición Lógicamente las clases subalternas Como siempre han querido tener dominando Es una emergencia de la fuerza De los trabajadores en todo el mundo Y en ese sentido Pretenden resolver La ira popular O la pobreza de la gente Pretenden resolver con más fusiles Eso realmente No permite mirar a las autoridades A los sectores mismos, ¿no es cierto? Conservadores de nuestro país Y en Latinoamérica Un poco analizaremos Chile, Bolivia ¿No es cierto? No permite entender Esto lo que la sociedad está diciendo Estamos cansados de aquello Pongan más militares Pongan más policías Esto no va a quedar allí Necesitamos Ahora, de pronto Llaman violencia, ¿no? Dicen estos bandas Cuando yo les recuerdo Estaba de pronto Después del 12 de octubre Investigando un poco ¿Qué es Vándalo? O sea, el pueblo Vándalo El pueblo Germano ¿Cuánto fueron? 400 años después de Cristo ¿No es cierto? Al poder más importante Del mundo, digamos Al poder romano Lógicamente fueron los pueblos Situados en diferentes territorios Los que permitieron Finalmente liberarse Esto han construido Una idea de lo peor De lo perverso Porque los pueblos En el mundo Han enseñado Que hay que luchar Para liberar Así que yo les resignifico También los conceptos Que muchas veces Ahora están utilizando Para controlar El miedo a la sociedad En ese contexto Yo no quisiera Quedar analizando Un acto de violencia Cuando no se preguntan ¿Por qué genera Una reacción De esa categoría? ¿No es tan violento Que hayan dejado A millones Perdón A miles de familias Realmente reducidos Los salarios básicos? ¿No es violencia eso? ¿No genera una reacción En la población? Ahora mismo Al día de ayer El reporte De 715 mil hogares Más Fruto de la pandemia Que no fue controlado Como una política Del Estado Ahora tenemos una pobreza Multidimensional Y uno de los factores Es el tema del ingreso O sea Un padre de familia Que tenías garantizando Alimentación en su hogar Que quedes sin trabajo Y no puedes alimentar ¿No es un acto De violencia? Esas primeras preguntas Hay que responderla A partir de aquello ¿No es cierto? Con la reacción Del pueblo Que dicen que es violento Hay realmente Nosotros no creemos En esta idea De que han instaurado Construir el enemigo Interno dentro del Estado Que estamos en contra Del Estado De las autoridades No, estamos en contra De las políticas Que han generado Desempleo Que han generado Pobreza Más pobreza Y hay también Recurrir a la clase media Que aquí de pronto Ponen como el problema Central del movimiento indígena Usted es mestizo Compañeros blancos Compañeros afros Aquí no es un problema Étnico Es un problema Social Económico Si esta pobreza Este problema político Incluso el problema De la De la inestabilidad Política en este país Y es más No usan de legitimidad Todo esto Es un problema Social y político No es un problema Étnico Por todo eso Yo al menos Invito que estos Problemas comunes Nos junten A realmente mirar Y construir Una sociedad Yo creo que es Muy posible Solo con esto Finalizo Claro En estas formas De De autodefensa Digamos ¿No es cierto? De las clases pudientes Sobre todo Donde dicen Queremos la paz Y efectivamente Ellos quieren la paz Quieren su paz En este caso Están estabilizados Sus ingresos No tienen ningún problema Pero el resto Que se está muriendo De hambre Esa paz No la queremos Esa paz Entre ustedes Cuando miramos Hay una política En este país Todos los Esto es legal No podemos culpar A la policía municipal Legalmente Están En este caso Criminalizando A la pobreza La gente ¿Por qué sale a vender? En las diferentes ciudades No sale porque quieren ser Millonarios Salen buscando Una fuente de trabajo Para garantizar alimentación Y ustedes han visto En qué tragedia Ha pasado Y la gente No se horroriza Por estos casos Golpeados Quitados En este caso Los enseres Incluso llegaron A tener una confrontación Que murió Un policía municipal Pero de esto No se horroriza Pero la paz Y esta acusión Realmente de la clase pudiente Eso está fragmentando A la sociedad Más y más Profundir Que nosotros estamos Generando hoy Son ellos Y que incluso Ahora se ha Pragmatizado más El tema del fascismo Y que ahora Están instalando Diferentes cabezas Dicen No Vamos a ayudar A la policía Están construyendo En esta idea Del paramilitarismo Todos esos temas Tienen que preocuparse A la sociedad Y resulta que Los que luchamos Porque somos Aportantes al desarrollo De este país Estamos realmente Mal vistos Por eso yo les invito A la clase media El porcentaje Que ha bajado De la clase media Alta Cuanto han bajado A la clase media Hacia abajo Entonces en ese sentido Yo creo que tenemos Que analizar esto Y que no queden Un análisis de verdad A veces también digo Ya es Queda bien Este análisis Étnico De que somos Pueblos indígenas Únicamente luchando Me parece Lo más perverso Que han instalado En este país Tú decías Leonidas Estas clases pudientes Que nos hablan De paz Yo no sé Si me permites Una figura Es una suerte De paz Amurallada Porque hay que Hemos construido Absolutamente todos Para que exista Quito Para que exista Guayaquil No es que ha sido La clase pudiente O el poder Realmente existente En este país No lo ha sido Ha sido Apunte esfuerzo Del trabajo De los trabajadores Y muchas veces Sobre los fenómenos Migratorios Que hemos tenido Desde la Desde la sierra A la costa A las grandes ciudades Ahora Y pensar Que eso Corresponde A la propiedad De alguien Realmente Es hasta ridículo Hay una sociedad Conservadora Que no está dispuesto En evolucionar Sino buscar Justificativos Jurídicos Buscar justificativos De lo que fuere Para garantizar Su estabilidad No del resto Por eso Yo les invito De verdad A la clase Incluso hay clases pudientes Yo he tenido La oportunidad De conversar Con muchas clases pudientes Pero también Tienen la sensibilidad De decir Oiga Pero está mal Esta sociedad Y no quedan En este concepto Del conservadurismo Digamos Lo cierto De la sociedad Y entendiendo También Por eso Cuando salen A decir Estos vándalos Delincuentes No les digo Señores La sociedad Que ahora gobierna El mundo ¿Cómo nació? El capitalismo ¿Cómo nació? Solo recorran Pregunten O si no Métanse al internet Revisen Para que exista La sociedad Y ahora Vino a ponte Sangre ¿Y quién la ejercieron? Sus abuelos Los que ahora Siguen defendiendo Este modelo 1789 Con la primera revolución francesa Cuando se instauró El principio De la igualdad De la fraternidad De la libertad Pero a través de la ley Eso es lo que ahora propulgan ¿Cómo nació? Nació Apunte fuego Sangre O sea Fueron vandálicos En su debido momento Cuando estábamos pasando De la época Del feudalismo Al capitalismo Eso no quieren reconocer Cuando ahora Pretenden Sobre cómo nacieron Esas mismas Códigos de violencia Y poner a una sociedad Y poner a una sociedad Que estamos cansados De la pobreza Acumulada En ciertos sectores Y un cierto sector Privilegiado Y esto no se llama A debatir Entre si es bueno O es malo Sino sobre una categoría Social y política Que es necesaria Discutirla Debatirla Sobre ideas A través de la realidad No sobre las suposiciones Que muchas veces Han quedado únicamente En este vaivén De lo jurídico En esta idea Del conservadurismo De la sociedad Estos temas Debemos debatir Porque en las universidades Por eso también hemos dicho Los dirigentes Estamos obligados A revisar la historia Para que podamos Con nuestra franqueza Ser en este caso Integrales Orgánicos En todos los niveles Y finalmente Hay una sociedad Que sea diferente Porque no creo Lo que sea en este momento El día de Decían que están Poyendo policías Militares No va a parar Esta situación Si no se resuelve El problema social Económico Para cada familia Ecuatoriana Además uno podría decir Leonidas Que es muy violento Hacer lo que está haciendo Este gobierno Queriendo aprovecharse De la pandemia Que es una tragedia Planetaria Y que ha sido Muy mal manejada Por este gobierno Queriendo aprovecharse De esa pandemia Hace ajustes económicos Reduce presupuestos Para salud Es realmente criminal Que hoy los médicos Tengan que también Paralizarse Protestar Porque hay despidos De médicos De enfermeros Enfermeras Mientras Están pagando Deuda externa Parece ya Una repetición manida Pero ha sido así Esa es la historia Más reciente En nuestro país Y a mí me parece Que eso es muy violento Leonidas Absolutamente Claro Y no es que Solo quiso La aprovechó De la pandemia Para lo que Políticas Que no pasaron En el levantamiento De octubre Aprovecharon El miedo De la pandemia Para instaurar Y garantizar El acuerdo Con un fondo Monetario Internacional O sea El fenómeno El fenómeno De las privatizaciones En este país Si bien es cierto El bien No está privatizado Pero la administración Ya está privatizada ¿Y por qué No han consultado A los dueños Legítimos De estos bienes Públicos De pronto Es el gobierno Y el administrador Pero para que Hayan tenido Recursos económicos Y para tener Estas empresas Lógicamente Ha venido De impuestos Ha venido En este caso De divisas De millones De hermanos Ecuatorianos Que salieron Después de la crisis De 1990 Ha sido A partir De la explotación Sobre explotación De los territorios Indígenas De minería De petróleo Eso ha permitido Tener estas infraestructuras Pero no Ahora no somos Confortados Simplemente Cuando la gente Salimos a decir Necesitamos Una política De salud Que garantice Salvemos Salvemos Las vidas Salvando Las vidas De esos Trabajadores De esas Familias Que sostenemos La economía De este país Para por lo menos Tener una estabilidad Emocional Familiar Porque hemos perdido Miles de vidas Y eso Y eso Y eso ¿Cómo ha generado Desequilibrio Emocional? ¿Cómo ha generado Desequilibrio Y en esas condiciones Tenemos que seguir Trabajando Para sostener Hemos visto También Algunos Grupos Económicos Dicen Dicen Pero estos En el levantamiento De octubre Hicieron perder 800 millones De dólares Efectivamente Deben reconocer Que si no hubiera sido Por la lucha De octubre Ellos seguramente Al día de hoy No hubieran estado Poniendo el combustible Que ellos mismos Están rechazando Yo no esperaría Esta clase social Quintil, cuatro y cinco Que dicen que Están cabreados Están enojados Quieren la paz No hubiera esperado Sean los primeros ciudadanos En salir a dar Una rueda de prensa Soy el ciudadano Que no estoy de acuerdo Con la lucha Y voy a ser el primero En pagar el combustible Sin subsidio Qué lindo Ten el ejemplo Pero no Rechazan la lucha Pero son los primeros Que aprovechan de la lucha En este caso De la lucha callejera De la lucha De los supuestos Vanálicos Son los primeros Que se aprovechan Porque ponen los combustibles A precios Que todos ponemos No hay ninguna diferencia Por eso creemos Que en la política Del Ecuador Siempre ha sido Este oposto mismo A partir de las luchas Sociales Que he enfrentado En el Ecuador Y además de eso También hay que recordar A los que están Asustados de todo esto En plena pandemia Antes de la pandemia Perdón Se hizo una valoración Y han pagado Los mil cuatrocientos Millones de dólares Que adeudan Al fisco Pero están asustados De los ochocientos Millones de dólares Por el levantamiento De octubre Sean responsables Y son ecuatorianos Sean responsables Tengan la dignidad De lo que corresponde Pagar en este país Como todos los ciudadanos Lo hacemos El doce por ciento Del IVA Asimismo Los que han tenido ingresos Gracias al trabajo De los trabajadores Y que han logrado Concentrar un buen capital Una buena utilidad Pero valen lo que corresponde Al estado ecuatoriano No anden buscando pretextos Y no anden buscando culpables Sobre la crisis No solo fiscal De este país Sino la crisis estructural Del modelo Del modelo en el estado Ahora también andan diciendo Lo he escuchado Y seguramente tú también Al alcalde de Quito El señor Yunda Por lo que aconteció Cuando tú Con otros dirigentes De la CONAI Se acercaron Para plantear Una demanda Al año De las manifestaciones De octubre De dos mil diecinueve Se acercaron A la fiscalía Y ahí Aquí en Quito En la calle Madrid Y avenida doce de octubre Está ese monumento A Isabel La Católica Hemos avanzado Por suerte Hemos avanzado Ya sabemos Que lo que ocurrió El doce de octubre De mil cuatrocientos noventa y dos No fue un encuentro De culturas No No fue eso Ahí se inició El genocidio Contra unos pueblos Que estaban aquí Instalados En nuestros territorios Y Hemos tenido Que cambiarlo Todo Acuérdate Yo si recuerdo Yo tengo la edad Suficiente Como para Haber vivido Feriados El doce de octubre Que se calificaban Del día de la raza No teníamos Conciencia La subordinación Era casi total Nuestra mala educación Era brutal Hemos avanzado Leonidas Pero ahora se pretende Decir Que si queremos Construir Unas nuevas Simbologías Acorde con las Realidades Sociales Políticas Culturales Otra vez Somos Vandálicos Y se nos amenaza Se te amenaza Con garrote Con cárcel Con el imperio De la ley Esa ley Que solo está Para ellos Si yo ya lo he dicho De manera pública Mi vida De pronto No puede alcanzar Para enfrentar Todos los juicios Que vengan De la sociedad De las autoridades Del gobierno Del que venga Posiblemente No alcance Pero lo que Si estoy consciente Nuestra chispa De voluntad De luchar Por cambiar Esta sociedad Creo que también Será realmente Un aporte A la rebeldía Del pueblo Ecuatoriano Así que con mi vida Yo como digo Lo que alcance Luchar Pero seremos Una chispa En un pedazo De historia Para en este caso Incluso generar Como esta Esta necesidad De cambio Frente a aquello De verdad Donde esté Jaime Vargas Leonidas Issa Ahora mismo Miramos En el informe De la policía nacional Nos están Siguiendo todo Absolutamente todo Hay un sistema Un sistema De persecución En donde estamos Que estamos haciendo Con quienes estamos Está en el informe Por eso hemos dicho No es de preocuparse De los dirigentes Porque aquí No hay una manada De personas Escuchando lo que digan Los dirigentes Y mecánicamente saliendo El pueblo es sano La mayoría del pueblo Está cansado Con este estadio De la sociedad Entonces No hay que preocuparse Con los dirigentes Lo que necesitamos Del sistema De inteligencia De este país Lo que debe decir Al presidente De la república A las fuerzas armadas Decir Oigan El pueblo está cabreado Porque realmente No hay condiciones Favorables Para la vida En el día a día Por eso En lo del 12 de octubre Dejamos la demanda Lógicamente Coordinado En este caso Con otros compañeros Tuvimos la invitación Que no fuimos Los indígenas En este caso Que estaban Desde la mañana ¿No es cierto? Derribando O pintando La estatua Fueron Otros hermanos Colectivos Y mestizos Y algunos Hasta blancos ¿Cómo es que aculpan A los pueblos indígenas Diciendo Estos resentidos sociales No quieren superar Este estadio Pero son otros hermanos Mestizos blancos Que no están de acuerdo Que no es un problema De la estatua No es un problema De ser indígena O ser blanco O ser mestizo El problema Es que Hay una carga Colonial En donde justifican La superioridad De la raza O sea La gente Que salió Pero casi Casi desmoronando De odio ¿No es cierto? A meterme Cinco demandas Más Cuatro penales Y un administrativo Porque destila Odio realmente Y me acusan Que yo tengo Cometido Delito de odio Por favor Por eso dije Vea Si hay una justicia Eso van a tener Que realmente Justificarla Lo único Que hemos hecho Como todos los años Como usted ha dicho 12 de octubre Día de la raza Y todo el mundo Decía Así ha de ser Pero cuando ha habido Cuando ha habido En el Ecuador Y en Latinoamérica En decir Oigan No es día de la raza ¿Cuál raza? Aquí hay pueblos Existimos pueblos Y para que existe El pueblo mestizo En este caso Ha sido a partir De toda la tragedia Yo he leído mucho Desde 1492 Muchos A muchos historiadores ¿Cómo fue componiendo El pueblo mestizo? Y por ello Debemos luchar juntos Cuando no eran reconocidos Ni por la corona española Ni por los españoles Y lógicamente Tampoco tenían cabida En el movimiento indígena ¿Por qué? Porque habían construido Esta idea De la superioridad De la raza Los blancos deciden Sobre los menores ¿Cuáles eran los menores? A tal punto Que en 1965 Legalmente Ni en el Ecuador Se reconoció Que finalmente Los pueblos indígenas Tenemos derecho O menos a la educación Esas cuestiones Están guardadas Están poniendo En este caso Denuncias contra nosotros Está guardado Vivo La colonia del poder Por eso creemos Que no es un problema De ser bueno o malo O de salir o no salir Contra la estatua Estar a favor No en contra No El problema Tiene que conducir A poder En este caso Criticar El tipo de sociedad Que no permite Construir esta sociedad Intercultural Desde muchos años atrás Desde el movimiento indígena Siguiendo sus palabras Leonidas Voy a cambiar El registro Del trato Entre los dos Porque Voy a estar Al nivel suyo Leonidas Como expresión De enorme respeto Digo Siguiendo sus palabras No vale la pena Personalizar tanto Lo que ha acontecido En los recientes meses En nuestra sociedad Es verdad Aquí hay un problema De fondo Que demanda La unión De todos los sectores No es solo Un problema De los indígenas Es un problema De los mestizos De los blancos De los negros De los cholos De los montubios De los desposeídos De nuestra tierra Como decía Fran Fanon Ya hace más de 60 años Los condenados De esta tierra Hay que unirse Para acabar con eso Pero hay personajes Como por ejemplo La ministra De gobierno María Paula Romo Ustedes Hace un año En octubre En las mesas Finales De diálogo Ustedes pidieron La salida de ella El gobierno No hizo caso Y las consecuencias Han sido terribles ¿Por qué ella maneja Ese discurso Del odio Y de la amenaza? Sí Yo creo que Uno de los cuadros Que podrían incluso Cruzar Con muchas experiencias A nivel global Sobre los justificativos Étnicos De violencia Incluso Que ha estado En juego Estas cuestiones Incluso sirve Para que amase O invite A una postura Más fascista No solo de aquella Sino del resto De la sociedad Si ustedes miran Ni la reacción De un cierto sector De la sociedad Lógicamente Lo que está pidiendo Es que la ministra Eche bala Meta bala O sea En ese sentido Creo que es Uno de los cuadros Más perversos Que ha dirigido El Estado Ecuadoriano Más allá Del presidente De la República Y en ese sentido Ella ha logrado Construir Un imaginario En el país Donde hay violentos Y hay enemigos Internos del Estado En consecuencia Ha ido creando Este imaginario En cierto sector De la población Para que sea natural El que eche bala Eso se llama democracia Porque están defendiendo Democracia de quién Democracia de los que Imponen las medidas En este país Eso se llama democracia O la democracia Significa Escuchar La participación De todos los ciudadanos Individuales O colectivos En este país Y estamos seguros Que el gobierno nacional Va a jugar Todo por el todo Creemos que es La condicionante Del Fondo Monetario Internacional Para que en este caso Vayan entregando Recursos económicos Y uno de esos cuadros Es la ministra Lo digo con toda La dureza Lo digo con todo Lo que significa También hacia nosotros Pero eso es la realidad Si el gobierno nacional Hubiera querido Por lo menos Garantizar Un proceso De conciliación social Los temas Más centrales Estaban exigidos Inmediatamente Hubiera sido removido Pero no Creemos que es Una condicionante Del Fondo Monetario Internacional No mover En este caso Al cuadro Más peligroso De este país Que va a imponer Fuerza Sangre Y todo En el Estado Ecuatoriano Pero eso habla Del día de hoy Preparados Con toda la maquinaria No será mejor De esos recursos Que han preparado Para las balas Para las bombas Lágrimas Mujeres De alguna manera Generar condiciones Para aplacar Las necesidades Aplacar el hambre Y seguramente Ahí la gente No va a salir A luchar Y ahora Pretenden posesionar El tema de la violencia La gente No sale por hobby Por favor No sale a hacer deporte Sale a luchar Porque no es posible Sostener La economía familiar No es posible Sostener Los miles De desvíos Que hemos tenido Masivamente En el sector público En el sector privado Simplemente No es posible Y eso debemos Resolver Con políticas Que reactiven La economía Y con eso Dejar a la gente De salir A movilizar Pero no En este momento Los cuadros Más perversos Más duros Que en este caso Incluso vemos Que hay una Una correlación De fuerza Una coordinación Con los fascistas De este país Y también Que quieren instaurar En este caso El paramilitarismo Luego no vengan a decir Que el pueblo ecuatoriano Se va a defender En ese sentido Creemos que Ahora más que nunca Necesitamos estar Unidos Frente a un problema Todos los hermanos Ecuatorianos Cholos, blancos, mestizos, ajos No podemos mirar Nuestra identidad O no podemos mirar Nuestro juzgamiento físico Aquí somos hermanos Y que tendríamos que enfrentar Sobre un problema común Por suerte Leonidas Usted ha aclarado Que no solo Es una imposición Del Fondo Monetario Internacional Porque internamente En la política ecuatoriana También ha habido Sectores Que lo han dicho Lo han dicho Claramente Con todas sus palabras No puede tocarse A María Paula Lo han dicho Aquí internamente En el Ecuador Así que también Está protegida Por determinadas fuerzas Del Ecuador Y por algo Y por algo Será Leonidas Quiero pasar Al tema internacional Valiéndonos Incluso De los simbolismos Que están Ahí en todo el planeta A propósito De la estatua De Isabel La Católica Que nos trajo Disque El descubrimiento Usted recuerda Hablábamos Del descubrimiento Como que si aquí No había pueblos Originarios Después hablamos Del día de la raza Después hablamos De los encuentros De dos mundos Unos ejercicios Lingüísticos Absurdos Para ocultarlo todo Eso Como hacen los medios El eufemismo La mentira Ahí a través De las palabras Pero quería decir En Bolivia Esa misma estatua De Isabel La Católica O del mismo personaje Más bien Amaneció un día Con Anaco Con el típico sombrero Del pueblo indígena La convirtieron En una indígena Para que Se acabe Con el simbolismo De lo que fue La conquista También en Bolivia Y en muchas otras partes De este planeta Se han derrumbado Estatuas Si Si miramos Lo que pasó El 12 de octubre México ¿Qué pasó? Por una presión Incluso el mismo Presidente de la república Ha tenido que reaccionar De manera pública ¿Qué pasó En Chile En Bolivia En Colombia ¿Qué pasó En mismo España? En la Pamplona Dos Representaciones Simbólicas Del En este caso Del colonialismo Fueron derribados Simbólicamente En España Le estamos hablando Por los españoles Y resulta Y resulta que Unos ecuatorianos Que se creen blancos Que está casi Casi manchado Su hispanidad Resulta que No pueden reconocer Que hay que hacer Una crítica A este sistema De dominación Colonial Yo simplemente Digo a los señores Que andan Medios 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 Molestos De esta situación Miren a España Lógicamente En España Van a tener Que enfrentar Una situación Social Colonial Pero hay otras Partes de la sociedad Que si están Evolucionando Y mirando esto Como un problema El De reconocer Que ha sido Un descubrimiento O ha sido El encuentro De razas Realmente Sería ridículo Para este momento De la humanidad Pero no es Por eso hemos dicho Incluso ahora Vamos oficialmente Solicitar Los que andan Precutados Incluso cuando Nos preguntaron Que sea patrimonio Nacional Cuando No creo que nunca Hay una imposición En ese sentido Por eso hemos dicho Para los que andan Preocupados De esta situación Pedimos A las autoridades Locales De cada ciudad Estas representaciones De la colonialidad De la De la colonia En este caso No es cierto Se pueda construir Un museo Y los que todavía Están sin poder Revolucionarla Que por favor Puedan ir a ver En un museo Su representación De estos 500 años Con eso yo creo Que no tendríamos Problemas De pronto Quieran agotar La estatua No, no Los que no pueden Todavía superar De este estadio De los 500 años En este caso No es cierto Que puedan ir a mirar Realmente en el museo Pero los que estamos Dispuestos A superar Todo aquello A partir de la crítica Y no recordar Para el odio Por eso decimos No se construye El presente Sin conocer El pasado La verdadera historia Es la que no nos ha contado En consecuencia Esa verdadera historia ¿A quién corresponde? A las clases subalternas Como siempre han tenido Por ello me parece importante Ponernos de acuerdo Desempolvar la historia Y a partir de esa historia No recordar Para cometer Otros actos Similares Sino a partir de aquello Superar el estadio De la sociedad Yo esperaría A los que andan Poniendo denuncia Decir Oigan Reconsemos Que estos 500 años Realmente Ha sido Una brutal agresión A los pueblos indígenas Y yo me he despejado Que diga Si es verdad Ni acto lo que estoy haciendo Y estoy haciendo En contra de un hermano indígena En este caso Que ha sido violentado 500 años Pero no En la justificación De que hay un patrimonio Están dañando la ciudad Que es de mi propiedad Yo creo que está guardado Tantamente Esta condición colonial En estos sectores Con las cuales yo invito A debatir Y no a insultar Leonidas Entre las muchas lecturas Que han formado Su visión del mundo Porque no solo es la experiencia Sino la lectura Para reflexionar A partir de la experiencia Si está Eduardo Galeano Está Mariátegui Pero yo le quiero recordar A la gente Que por ejemplo Temprano Muy temprano En su vida A los 15 años Leonidas Issa Era catequizador Ya tenía una También relación El mismo nombre Leonidas Es un homenaje A un gran obispo El obispo de los pobres Leonidas Proaño Pero la iglesia católica Hoy está advirtiendo Asustada Preocupada Van a entrar a los templos A profanarlos ¿Es esa la idea? Yo creo que no De verdad Yo he diferenciado Esta situación Cuando estaba Y sí Efectivamente Por herencia Yo sigo respetando En este caso La espiritualidad De la creencia ¿No es cierto? Dentro de la iglesia católica Mire Nosotros hacíamos Una diferenciación No hay que confundir La espiritualidad De la gente Que ha ido asimilando En este sincretismo cultural Desde la visión De los pueblos indígenas Pero respetando También ¿No es cierto? Esas representaciones Dentro de la iglesia Por ejemplo La virgen De las mercedes Tú puedes decir Es la virgen Pero está también Sincretizado En las fiestas En las fiestas Religiosas De los pueblos indígenas A partir De las fechas Agrofestivas Como es ahora mismo En septiembre pasamos La fiesta De la virgen De las mercedes Pero en términos Culturales La matriz cultural Es el collaralmi La feminidad Del tiempo El tiempo De la feminidad ¿No es cierto? En ese sentido No hay que confundir La espiritualidad De la gente Como ha ido asumiendo En estos 500 años Por eso hemos dicho Incluso la gente Agachada Aguardada En el corazón Para ahora decir Lo que realmente somos Pero también Por otro lado Hay que mirar La iglesia Como institución De control del poder Ahí hay que preguntar A los peligreses A los curitas ¿No es cierto? Incluso las autoridades Superiores De la iglesia ¿Están con el pueblo? ¿Están con esa religiosidad? ¿Con esa espiritualidad Del pueblo? ¿O es que institucionalmente Están representando A un poder estable Yo ya creo Que ha hecho De alguna manera Un aporte fundamental El Papa El que ahora Está dirigiendo ¿No? Porque realmente Ha hecho Una valoración Bastante detallada Digamos ¿No es cierto? Lo que realmente Debe hacer En este caso La iglesia Por eso Por eso Yo Desde mis inicios Liberar Liberar En este caso A los sectores Populares De ese tiempo Por eso La recordamos Como luchadores Más allá De tener Una fe De una espiritualidad Que muchas veces Creen que es alejada No Si Jesucristo Dijo Aquí vamos a hacer Por la vía Del amor Pues lógicamente Debe ser Ese amor Que nos una Como seres humanos No nos diferenciamos A veces Y muchas veces Por doctrinas Que la iglesia Tal O la religión Tal Empiezan a discutir A dividirla Cuando Jesucristo Le instauró ¿No es cierto? El amor Por eso Hay que Porque amamos Profundamente Este ser humano Este ser gregario Desde cuando Hemos venido Así que yo Les invito También a leer Los pasajes secretos De la iglesia católica Que muchas veces No han sacado ¿No es cierto? Lo que realmente Pasó con Jesucristo En ese tiempo Y que finalmente Después de doscientos años Tuvieron que resignificar Porque efectivamente Había generado Un movimiento A nivel nacional A nivel internacional Que había ido generando Adhesión A esta idea De la libertad De Jesucristo Que en la tuya Lo había propuesto Leonidas Quiero Si me lo permite Volver a Bolivia Porque en Bolivia Bueno Ya todos estamos Conscientes De lo que sucedió El reciente Domingo Contra el pronóstico De esa Derecha Fascista De esa derecha Que había amenazado Al proceso electoral De esa derecha Que quería capturar El voto De la gente Contra todos Esos pronósticos El movimiento Más El movimiento Al socialismo Gana las elecciones Y las gana Con una mayor Contundencia De lo que había Ocurrido En noviembre De 2019 Si en noviembre Sacaron Diez puntos Porcentuales Ahora En octubre Sacaron Veinte puntos Porcentuales De diferencia Con lo cual Ahogaron Toda posibilidad De fraude Electoral La ahogaron Esa diferencia No permitió El fraude Cuestión que creo Va a ser necesaria En el Ecuador En su momento Cuando llegue Ese momento Histórico ¿Cómo vivió Usted Leonidas El triunfo De Luis Arce Del movimiento Al socialismo Del reciente domingo Allá En el hermano País De Bolivia Si Nosotros Hace un año Habíamos denunciado Bueno había Algunos sectores También De mi movimiento Que se alegraron Por esta situación Pero nosotros Habíamos rechazado Habíamos denunciado Que ese proceso Llevado en Bolivia Lógicamente No era un problema De Evo Morales Como aquí Se ha pretendido También Es un problema De Evo Un dictador Sueno La corrupción Lo que sea Lo que estaba En juego Realmente Era la historia De emancipación Del hermano Pueblo de Bolivia Y en ese sentido Yo creo que hay que Reconocer Más allá De las figuras Individuales Lo han logrado Recomponer la fuerza Y poner nuevamente En el tapete De la discusión Y poner en la posibilidad De la administración Desde los pueblos Originales Y eso es Absolutamente Importante Por eso yo Saludo La decisión Del pueblo Boliviano Que seguramente No es solo De los indígenas Como ahora han pretendido Escuché un audio En España Donde dicen Oiga pero son esa Realidad analfabeta Que no tiene internet Por eso salió a votar No lo creo Realmente Hay un cambio Estructural Que de a poco Hizo avanzar En el hermano Pueblo de Bolivia Que finalmente Tendrá que ser Estos procesos La que permita Liberarse En su completo Por ello pedimos A las ahora Ya autoridades Al hermano Alce Al hermano Choquehuanca No cometer Errores Si hay en este Proceso de cambio Que si efectivamente Necesitamos Patrones de desarrollo Pero no hay que Profundizar Lo más sagrado Que hemos vivido Y lo que ha sido Siempre golpeado El tema de los territorios Eso si tenemos Que discutirla No solo en Bolivia No solo en el Perú No solo en el Ecuador En todo el continente No podemos seguir siendo Esa colonia Que sirvió Desde 1492 Para que desarrolle Europa Ahora sigamos Siendo la fuente En este caso De la materia prima De la minería No podemos serlo Por eso tenemos Que generar políticas Continentales Que permita Tener autonomía Económica En nuestra región Yo creo que En ese punto En Bolivia Había una reacción Muy negativa En este caso Que deben reconocer Se debe reconocer Y eso realmente En la administración Superaba Si hace 500 años Saquearon nuestros territorios Ahora Con la ley Con toda esa necesidad Tampoco podemos Seguir saqueándola Nuestros territorios Van a ser La salvaguarda De la vida De los seres humanos Salvaguardemos El Salvaguardemos La vida Y a partir de aquello Creemos que podemos Ser un aporte En el equipo Del desarrollo De la humanidad Así que saluda Ese pueblo Rebelde de Bolivia Y aquí en el Ecuador Tenemos que unificarnos En un proyecto político No alrededor De las figuras Individuales Como hemos dicho Cuando La forma De hacer política En los países Y aquí en nuestro Ecuador Por tradición Ha sido Por caudillos O liderazgos fuertes Eso no permite Discutir Un proyecto político Por eso Por eso El movimiento Indígena Más allá De las figuras Importantes Que tenemos Al interior Nosotros ofrecemos Un proyecto político Donde podamos Anclar Desde los diferentes Sectores sociales Que no miren Ni la religión Ni la política Que no miren Nuestra color de piel Sin un proyecto político Donde resuelva Los problemas comunes Que enfrentamos Como sociedad Ya sé que hay Especificidades Leonidas En cada En cada país Y aunque nos parecemos Mucho a Bolivia No somos Bolivia Insisto Hay especificidades Pero las situaciones Límites Como lo que ocurrió En noviembre En Bolivia No olvidemos Que le quemaron La casa A Evo Morales Que muchos Del movimiento Al socialismo Debieron salir Corriendo de Bolivia No por cobardes Los querían Los querían matar Sometieron a humillación A un montón De gente En Bolivia Murió mucha gente En Cochabamba En El Alto ¿Por qué? Porque algunos Sostuvieron la mentira Del fraude electoral De la estafa electoral Y eso lo hizo La OEA también El señor Almagro El director El secretario general De la OEA Todo lo armaron Desde afuera Y aquí en el Ecuador Hubo voces Que celebraban La derrota De Evo Morales La persecución A Evo Morales Acusándolo De dictador Suelo Y esas son cosas En el momento En el momento En el momento que tengamos Absolutamente Absolutamente Que siguen En este caso En este caso De institucionalidad El 20% Entonces tienen que hacerse cargo En ese sentido La justicia boliviana Tendrá que recurrir Porque si Desde hace 200 años Nos llamamos Nos llamamos Nos llamamos Latinoamérica Y no estamos Renegando por aquello Pero hay que recordar Antes de aquello Teníamos Una civilización Absolutamente Que permitía Interactuar Con todos los que vivíamos En este territorio Entonces confluyamos Con una idea Latinoamericana Donde nos hermanamos Todos Pero también Reconocer De que podemos Estar unidos Incluso Como lo que pasaba Antes de los 200 años Por eso Yo les pido Que este aprendizaje No sea para los países Parcializados Sino este aprendizaje Vaya conduciendo Con una columna Vertebral En todos nuestros estados Y que eso conduzca También Con nuestros países A nivel mundial Que necesitamos Transformar Yo tengo La sensación Leonidas Que lo que pasó En Bolivia El domingo Es un freno Al avance Del neoliberalismo Y esto Históricamente Es muy importante Para nuestra región Y en el Ecuador Vamos a tener Que hacer lo mismo Frenar El avance Del neoliberalismo En el Ecuador Y usted me ha señalado Tres razones O tres lecturas Importantes Sobre el tema De Bolivia Lo de Almagro Las vidas Que se perdieron A propósito Del falso fraude Y las prácticas Políticas De este gobierno De transición De la señora Áñez En el Ecuador Leonidas Así con esa misma Claridad De la exposición Suya ¿Qué pasos Se deben seguir En aras O en búsqueda De la unidad En Ecuador Para derrotar Al neoliberalismo En las próximas elecciones? La primera cuestión Tenemos que identificar El proyecto político Que realmente En ese sentido El movimiento indígena Lo ha hecho Un aporte fundamental Y en esta última En este último levantamiento No ha sido la propuesta Del movimiento indígena Únicamente No nos olvidemos Luego del levantamiento Se constituye El parlamento De los pueblos Donde salió La propuesta Y el tema central Luchar contra el capitalismo Luchar contra el neoliberalismo Como política De instauración Para el dominio En este caso De nuestros territorios Ahí yo creo Que hay que volver A lo que enseñó Octubre No el decreto 883 Si no tienes la humildad Por favor Les pedimos Esto a los ecuatorianos No podemos Nuestras parcelas De poder Por un proceso electoral Lo que está Absolutamente claro Es que no podemos Alinearnos A los que nos ofrecen La receta Del Fondo Monetario Internacional Eso no podemos Aceptar Tenemos En este caso Una propuesta Digna Con soberanía Que a partir de aquello Hay que ampliar En un proyecto político Por eso Invitar A esta gran unidad No quedar En la parcela De poder De los sistemas De partidos Instaurados En este país Segunda cuestión Nos parece importante Si efectivamente Ahora vamos a ver Que pasa en esta primera vuelta Y luego vendrá La segunda vuelta Nosotros Por mantener La unidad Del movimiento indígena Hemos dicho Desde nuestras estructuras Organizativas Nos quedamos Defendiendo Al movimiento Pachacuti Al movimiento indígena Pero a partir De esta realidad Tenemos que ampliar Una plataforma Mucho más amplia Porque si no luchamos En las calles Y no luchamos En la estrategia electoral Lógicamente Ahora está La sociedad ecuatoriana Está impávida En este momento Con miedo Diciendo Oiga ya nos dicen Que somos terroristas Que hay grupos Subvencinos Ya casi casi Metiendo todo el miedo Para que nos salgamos A luchar Por eso creemos Que debemos unir Estas dos estrategias La lucha en las calles Pero la lucha también Electoral Y en ese sentido Ir desbaratando Todas las pretensiones Del poder instaurado En este momento Y yo les digo El dicho Vamos a tener cuidado No vamos a generar Más de lo que no avanza El pueblo Pero también Condenar Y también Rechazar La persecución Que estamos teniendo Todos los días Y que seguramente Una clase política Que incluso Raya de fascismo Estará contento De las formas De persecución Que estamos teniendo Yo les invito A los hermanos De verdad No quedemos En esta parcialización Como dije Del tema electoral Si no miremos Los problemas comunes Muchos sectores Que seguramente No estarán de acuerdo Con un proyecto político Pero también Estamos siendo perseguidos Y en ese sentido Creemos que debemos Unificar En los próximos días En los próximos meses Para que efectivamente Sea un proyecto político Del pueblo ecuatoriano Sostenida también Desde nuestras entrañas Del movimiento indígena La que conduzca A consolidar En este país Leonidas En Bolivia Se pudo En la primera vuelta Una sola vuelta ¿En Ecuador También es posible? Bueno En este momento Confío De verdad Lo que ha ofrecido La democracia De nuestro país Es para dispersar Ese escenario Yo le veo Muy complejo O sea A nombre De la democracia Entre comillas Ofrecemos Más de 16 candidatos ¿Cuál es el afán? Realmente Ser democráticos O utilizar La democracia Como instrumento Para dividir La población A mí me parece Aquello Por eso Yo en el libro Que hemos escrito Nosotros criticamos Profundamente El sistema De partidos Y quiero dejar Absolutamente Claro No es una doctrina Sobre el tema Del libro Es ideas Son debates A partir De la realidad Ideas Que en la práctica En este caso Como pretenden Las autoridades La persecución Que tenemos Casi casi Ya está instaurando Una lógica En este país No la es La ponemos al debate A la población ecuatoriana Por ello Así creemos Que el sistema De partidos No alimenta A la democracia Comunitar A la democracia En este país Si bien es cierto La constitución La ley Reconoce Las diferentes Formas de democracia Pero debemos Entender también Que el sistema De democracia Será cuidada En la medida Que los sistemas De partidos No dividan Y no fraccionen A la población Ecuatoriana Por ello Yo al menos En esta primera En la primera vuelta Hay un fraccionamiento Total De todas las tendencias Que muchas veces Representan Ni siquiera Esta idea De construir La unidad A partir De los problemas Comunes Que tenemos Si no es realmente Hasta post hobby Yo los he visto No Por ello Creo que En la segunda vuelta Permitirá Los escenarios Realmente construir A partir De un proyecto Político Y ahí sí Hemos dicho No condicionado Ni acordado Con los candidatos Sino Sobre un proyecto Político Y ese proyecto Político El que la venga Pues tendrá Que asumir A partir De las propuestas Que han ido Generando Desde los rincones Del pueblo ecuatoriano Señor Nida Usted ha hablado De su libro De lo de octubre Las lecturas Las reflexiones Desde la perspectiva Suya Desde la perspectiva Del movimiento indígena Que sucedió En octubre Y será importante Leer ese libro Pero María Paula Romo También ha escrito Un libro Sobre octubre ¿Usted va a leer Ese libro? Yo ya lo he leído Estoy leyendo Efectivamente Para Por eso digo Yo no puedo salir A insultar Porque pareciera Que es aquello Pero no Hay que leer Todo lo que produzca Y todo lo que invite Realmente A poner en el debate Y a partir de ese debate Hacer los esfuerzos De la transformación Yo no quiero pasar aquí De pronto Mi vida Si Dios me ha dado Mis padres me han dado En esta vida Tener un esfuerzo Para pasar de cualquier Politiquero en este país Y yo creo que Hay que resignificar La política Y para eso Necesitamos conocer La idea de todos Absolutamente de todos Por eso A los que andan Medios asustados Del tema de la estatua A un hermano mestizo Aníbal Quijano Lean por favor Ahí van a encontrar La colonialidad del poder ¿Qué significa? Y así puedo dar Muchos Las cuales hemos remitido Para en este caso Poder hablar también A partir de una realidad ¿No es cierto? Por eso En esta primera En esta parcial Revisión que lo he hecho Me parece que no está Hortando De manera Categórica En la construcción De las categorías Sociales y políticas Es una justificación En el límite Que ha venido Defendiendo Y este año La delincuencia Que el vandalismo Que la democracia No ha salido De esos parámetros En ese sentido Yo pido Por lo menos Hagan la revisión De las De las faltas BIP Gráficas De verdad Si compararíamos De verdad No sé si Una tesis Podría ser De esta De esa categoría O por ejemplo Las entrevistas De personajes De la política De la derecha Eso lo convierte En tesis No es así Nosotros Para poder decir Que eso Es nuestra lectura Oficial Hemos tenido Que recurrir A revisar 300 fuentes Bibliográficas Es una revisión De 10 meses Casi de 12 mil Hojas Para poder tener En síntesis El resumen De lo que significaba La valoración De la sociedad Pero no me pueden Venir a poner Una entrevista O una valoración De un sector Por más importante Que sea Y luego A categoría científica Por favor Esos temas Yo creo que Hay que invitar A la academia Hay que invitar A los que están Produciendo Lecturas objetivas Que sometamos A un debate Ríguros Para que sea Un aporte En este caso En la superación De las ideas Porque si no vamos A quedar en este estadio Culpando Quién es bueno O quién es malo O culpando Si estamos No están en juego Tales cosas Realmente Tenemos que ser Absolutamente Responsables Para hacer un aporte En la construcción Diferente de esta sociedad Leonidas Usted ha hablado De Aníbal Quijano El pensador Peruano Y Blanco mestizo No era indígena Aníbal Desaparecido Hace relativamente Poco tiempo Pero dejó Su enorme obra De pensamiento Y reflexión A partir de De muchas Materias Muchas Ciencias Aníbal Quijano Anduvo por Ecuador Muchas veces Aníbal Quijano Tuvo la oportunidad De tratarlo Personalmente No lo he tenido Hubiera sido De verdad No lo he tenido Y a mí me Me preocupa Que muchos Peruanos No han resignificado Estas lecturas Muchos ecuatorianos No han resignificado El aporte fundamental Que han hecho Muchos hermanos Ecuatorianos Intelectuales Mestizos blancos Cuando En su librería Encontré Un montón De autores Que Estos están reposando En México ¿Cómo es que En Ecuador Producimos ideas Tallas Intelectuales Importantes Que están Codiando a nivel Mundial No son reconocidos Ni en los colegios Ni en las escuelas Ni en las universidades ¿Cómo es que En otros países Lo han valorado? En ese sentido Yo creo que Cuando hablamos De cambiar Una sociedad Empecemos Por la educación Y la producción Que hacen Nuestros hermanos Que han tenido Que meter A un proceso Riguroso De estudio Pues eso Empecemos A que sean Realmente Procesos de formación En nuestra juventud Solo ahí Vamos a tener Una sociedad Altamente crítica Si no Siguen produciendo A partir de los patrones De esta civilización En este caso Una sociedad Obediente Y cuando sale Alguien a criticar Controla En esta idea De la delincuencia De la violencia Yo creo Ahora más que nunca Resignificar La educación A partir de la producción Nacional Latinoamericana Que si es posible Construir A partir de la criticidad Perdónen Hacerle una pregunta Ya vamos terminando Leonidas Siempre agradeciéndole El haber recibido Esta llamada Existen muchos Pensadores ecuatorianos Que han reflexionado Sobre nuestra sociedad ¿A qué pensador ecuatoriano Sigue usted Leonidas? De todos los pensadores Realmente Ahora el que me llama La atención Agustín Aguirre Por ejemplo ¿No? Un Un pensador Realmente Que ha puesto Muchas categorías Que muchas veces En Latinoamérica También no se ha tenido La lectura Del Ecuador Bueno Ahora que no me acuerdo Ya los nombres De los que He revisado Efectivamente Y los que muchos He encontrado En bibliotecas De México Yo no Yo no quería Pasar una suerte De examen Por eso Hacía la advertencia Ofrecía disculpas Por este tipo De preguntas Que de verdad De verdad No es tramposa No quiero hacer Una trampa En este momento ¿No? Pero No se preocupe Ya revisaré Toda la bibliografía Que en estos tres años Al frente del movimiento Indígena He dejado De leer En este momento Después de octubre He vuelto nuevamente A leer Porque Hay una necesidad En muchas veces Los dirigentes Si queremos Convertir en intelectuales Orgánicos Hay que hacer Esta doble vida Hacer las veces De la dirigencia Estar en procesos De justicia indígena Estar en procesos De conflictos internos Luchando por todos Los derechos Para pragmatizar Los derechos Que están en la constitución Pero también Sacar el esfuerzo De donde sea Para En este caso Revisar la historia En ese sentido Ahora mismo Para un poco Enfrentar con ideas Lo estamos revisando A muchos autores De aquí del Ecuador Alguien me contaba Leonidas Que el pensador ecuatoriano Alejandro Moriano Probablemente usted Lo conozca Alejandro Moriano Le decían ¿Qué va a ser En las próximas elecciones? Voy a estar Con lo que esté Más cerca A la izquierda Ecuatoriana ¿Usted comparte Esa idea Leonidas? Totalmente de acuerdo Sí Lo he escuchado Alejandro Moriano Lo he escuchado Otros intelectuales De las universidades De aquí De nuestro país Y En la situación Que está El compañero Realmente En una edad Hay que resignificar Todo ese aporte Académico Que ha hecho Y a partir de aquello Tenemos que ir Construyéndola Sí Efectivamente Si nosotros Nos declaramos De izquierda Que muchas veces Dicen Somos de izquierda Somos de derecha El movimiento indígena Tiene una autonomía Sí Pero hay que entender Teniendo una autonomía De identidad propia Estamos anclados A una realidad Económica y social No solo en el Ecuador Sino a nivel mundial Eso nos obliga A tomar una postura Y en esa postura No es simplemente La idea De ser de izquierda Porque conozco Un montón de izquierdas O incluso Comunistas socialistas Que se han convertido También en delincuentes Para ser de izquierda Hay que tener La consecuencia No de un momento Político Hay que tener La consecuencia De toda la vida Y en esa consecuencia Lógicamente Hay que pragmatizar Eso de las ideas En nuestra vida Eso es lo que nos hace De izquierda Por eso En este tiempo Como he dicho En esta primera En esta primera Este Vuelta Digamos No es cierto Vamos a trabajar Por el proyecto político Del movimiento indígena Del movimiento pachacuco Y en la segunda vuelta Miraremos Pero lo que estoy Absolutamente claro Es que Nuestro voto Nuestra decisión No será Por una derecha Rampante Que está exigiendo El neoliberalismo Será por una Una posición política Donde permita Superar Todos los problemas Que se ha tenido También Pero a partir De aquello Tener un compromiso De construir Realmente Una sociedad Diferente En el Ecuador Leonidas Será un día Complejo Se anuncian Muchas manifestaciones De rechazo A lo que se ha venido Haciendo Rechazar el engaño Rechazar ese discurso Repleto de eufemismos De mentiras Ahora Nos hablan De que No, no se privatiza Se concesionan Y se concesionan Por 25 años Nos creen Tontos Leonidas Nos creen Pero eso es lo mismo Por eso Le he dicho Que ahora Si bien es cierto El bien No está vendido Pero están En este caso Llámese concesión Porque a algunos También no les gusta Que digan Regalaron a los ricos Dicen No, no, no Eso fue una No me acuerdo ahora La palabra Como decían Es lo mismo Lo que en este momento Están privatizando La administración Y quién Nos dice Que realmente Van a volver En este caso A hacer bienes públicos Luego de 25 años ¿Quién nos garantiza? Si hemos visto Cómo ha pasado En todos estos procesos Al menos En los gobiernos Que han Han pretendido O han privatizado Así que en ese sentido No creo Que debemos seguir De pronto Siendo tontos Útiles Más bien Yo les invito Si hay una necesidad Yo mismo siento Una sed De que tengamos Actores Que revisemos La historia Miremos las categorías Políticas Sociales Y Que eso sea realmente Donde podamos Enfrentarnos Confrontarnos Debatir Rebatir Y sobre aquello Vayamos construyendo Yo realmente estoy cansado Sobre una idea Recibir insultos O sea Este país Debe garantizar Educación Debe garantizar Profesos de formación Donde sean los debates Donde unamos O donde desunamos Pero sea a partir De aquello Y en ese sentido Muy agradecido Al menos Donde podamos Debatir Y ahora mismo Con el tema Del libro De a poco Hemos ido Generando condiciones De debate A nivel internacional De pronto Ahora mismo Cuando me fui A Estados Unidos Queda bien la valoración Moral ¿No? Ah pero este Indio que habla Tanto al Fondo Monetario Internacional Al imperialismo Y dice Pero este mismo Ha ido a tomar Voto en casa De un ¿Cómo se llama? En el Capitolio En Estados Unidos Yo les digo Señores Para que Estados Unidos Sea una referencia Mundial En este momento No se olviden Los procesos De lucha En donde Ahora levantan Majestuosos Edificios Donde se generan Condiciones De negocio Mundial En esos territorios Levantaron Y se liberaron Nuestros hermanos Esclavos Por eso No hay que quedar En la categoría Moral Únicamente Cuando nosotros Decimos Si los ricos Tienen la posibilidad De hacer negocios En cualquier país Del mundo Porque Los trabajadores Del mundo No podemos reunir En cualquier parte Del mundo Para seguir luchando O sea No es una categoría Moral Por eso Cuando decimos Que Estados Unidos Es un imperio Económico Hay que preguntar ¿Por qué es un imperio Económico? Le decimos Que no es Únicamente El aporte De los norteamericanos Es el aporte Fundamentalmente De los del mundo Que están en Nostra América Esos los que Generan riqueza En esos países Centrales Así que Si miramos Desde una categoría Económica Política Necesitamos Debatir En esos niveles Porque cuando estoy En Brooklyn En otros En otros En otros lados Realmente Encontramos Casi el 70 80 90% Son Colonias En este caso De hermanos Migrantes De todo el continente Latinoamericano Que están generando Riqueza Para sostener Nostra América Por eso Tenemos que ser Absolutamente Responsables Y respetuosos Con la fuerza Del trabajo De los trabajadores A nivel mundial Así que Sigue vigente Esa categoría Que es más Del marxismo Solo el trabajo Genera valor Así es Y este punto Hay que debatirlo En otro momento Porque a veces Pienes que la máquina Es el medio De producción El único valor Que produce valor Se llama el trabajo Eso otro rato Debatiremos Muchas gracias Suerte Suerte Leonidas Muchas gracias Por habernos recibido Que haya mucho Respeto A su persona Y por lo que Representa también En la sociedad Ecuatoriana Así que Haremos un seguimiento A lo que va a ocurrir En este día Importante día Este 22 de octubre De 2020 Muchas gracias Leonidas Por habernos recibido Muchas gracias Con mis palabras Finales La única Madre Que ha logrado Garantizar derechos Se llama la lucha Así que Todos los que andan Medios Complejos Con el tema De la lucha Ha sido gracias A esa lucha Que están reprochando Para que ahora Por lo menos Tengan establecidos Los horarios De trabajo En este país Y en el mundo Así que La madre De todas las luchas La madre De todos los derechos Es la lucha Hoy día Invitamos A participar De este levantamiento Perdón De estas medidas De hecho Que han convocado Muchos sectores sociales Ahí es donde nos unimos Ahí estaremos siempre Muchas gracias Esto del espacio A usted Leonidas Isa Ha estado En este encuentro En vivo Aquí En palabra suelta A través de la Plataforma Colectivos Leonidas Isa El presidente Del movimiento Indígena Y campesino De Cotopaxi Nos vamos Siempre a usted Le agradecemos La compañía Pásela bien Gracias Gracias.